¡Hola, pistis! Hoy es sábado, 19 de enero de 2019 y el efluvio astral de la luna de hoy trae un tono de seguridad financiera que estabas necesitando desde hace días. Te resarcirás rápidamente de una pérdida económica reciente gracias a tu actitud positiva y la forma en la que estés considerando tu situación y la forma en la que cómo administrarás tu dinero. No te angusties que tus apuros estarán terminando y ya lo verás, ya verás cómo pronto esos apuros serán cosa del pasado. Hay un ciclo positivo frente a ti en tu empleo y si te has sentido incómodo o incómoda por una situación embarazosa, ahora comienza una etapa feliz y a partir de este momento sientes sobre todo que la conjunción astral relacionada con la luna te da fortaleza, te da seguridad, eleva muchísimo tu autoestima y eso es algo que tú como pistis es una batalla que tienes que trabajar, el tema de la autoestima. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud te tonificas y se alivian dolencias de índole muscular en los pies y en los tobillos, por eso nuevamente te invito a que revises tu calzado y a guiarte siempre por la salud antes de comprar zapatos. Muchos problemas de salud se resuelven con un simple soporte en la planta del pie y mucha gente no le presta atención pero es que por el pie pasan todas las venas, todos los vasos sanguíneos que dan la vuelta al cuerpo así que cuida bien la posición de los pies. En cuanto al trabajo hay un dinero extra relacionado con tu trabajo fuera de hora que puede ayudarte a mejorar tus condiciones laborales. No te impacientes si no tienes el empleo deseado en estos momentos porque las cosas empezarán a girar positivamente para ti muy pronto. En cuanto a la economía mantén cerrado tu bolso a las peticiones de quienes se dedican a importunar a otros pidiendo dinero que luego no pagan. Si una vez fuiste generoso o generosa y ahora vuelven a solicitar tu ayuda económica, exige garantías que te firmen algún papel, algún compromiso de pago o algo por el estilo y no te dejes manipular nuevamente. Ahí se demostrará quien verdaderamente necesita ese dinero y estará dispuesto a firmarte lo que le pidas y quien de verdad no tenía ninguna intención de devolvértelo. Tu corazón es muy noble y generoso pero algunas personas se aprovechan de tu buena voluntad pistis así que aprende de los errores. En cuanto al amor en cuestiones amorosas la vida empieza a sonreír para ti pero debes actuar de una forma más espontánea y no fijarte tanto en las pequeñas cosas porque ahora tiendes a estar algo quisquilloso quisquillosa buscando defectos y fallos en los demás sobre todo en tu pareja si la tienes. Algo que es ajeno a la naturaleza de tu signo pistiano. Si estás soltero o soltera descubrirás que durante esta etapa que estás viviendo para tu satisfacción si te propones algo lo conseguirás. Lo importante es la voluntad y tu determinación como te comentaba al principio. A nivel energético hoy tu energía es moderada, tranquila, calmada y sin ningún sobresalto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu sexto sentido pistiano y la acentuación de tus percepciones y sensibilidad además de tu intuición alerta. En negativo lo que tienes que evitar es dejar un plan o proyecto a medio hacer por falta de interés. Dejarlo por... bueno otra cosa es que le des un respiro y la otra es que lo dejes ahí a medio hacer. Y cuidado con dejarte llevar por quienes se te acercan para causarte desánimo en tus proyectos. En cuanto al aspecto de los estudiantes hoy tienes un día muy mental sin ningún tipo de problema para enfrentar lo que tengas que hacer porque estarás predispuesto o predispuesta a hacerlo a la perfección. Así que no vas a tener ningún problema para ello. En cuanto a las compatibilidades hoy tienes un día perfecto con estos tres signos. En primer lugar con personas del signo de Leo tienes fortaleza, determinación y Leo te ayuda a sacar lo mejor de ti. Justo te viene de maravilla hoy. En segundo lugar con personas del signo de Libra tienes armonía, tranquilidad, paciencia y los dones muy bien desarrollados. Y en tercer lugar con personas del signo de Scorpio tienes tranquilidad, armonía. Scorpio te ayuda también a sacar lo mejor de ti y sobre todo con Scorpio hoy tienes proyectos, algún viaje que se pueda gestionar, que pueda surgir de golpe, algún viaje o algo por el estilo. Está muy bien encaminado. Y en negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa absolutamente nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, Piscis. ¡Hasta mañana!